1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Hola amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Brutal noticia, ya hay acuerdo entre el Barça y Dani Olmo Y solo falta que el Leipzig acepte esta oferta que le hizo ayer el Barcelona Vamos a por ello Pues bien, el Barça mejora la oferta y va con todo por Dani Olmo Hace unos días un medio culé muy importante publicó que la primera oferta presentada por el Barça al RB Leipzig Para lograr el fichaje de Dani Olmo era claramente insuficiente Y que de hecho el club alemán no estaba dispuesto ni siquiera a responder de forma formal Ahora la cosa ha cambiado El club blaugrana ha presentado una segunda propuesta que mejora muchísimo las condiciones económicas y la forma de pago de la anterior La cantidad fija que estaba dispuesto a pagar el Barça era de 40 millones de euros Una cantidad que no llegaba a los 60 millones que piden los alemanes por su futbolista Completar la oferta con 20 millones en variables tampoco satisfacía las pretensiones germanas Además, el Barça pedía pagar a cómodos plazos anuales de 10 millones cada plazo a partir del próximo mes de enero de 2025 Todo esto ha cambiado Ahora el fijo ronda los 50 millones de euros Mientras que los variables complementan un total que podría superar los 60 millones previstos por el Leipzig en 5 millones Alcanzando un precio final de 65 kilos Si se cumplen todas las condiciones por Dani Olmo Además, las formas de pago son mucho más realistas Sumado al hecho de que las variables presentadas son más absequibles El Barça cree que los alemanes pueden acabar aceptando Aún no lo han hecho Pero el RB Leipzig es consciente de que se comprometió a dejar salir al internacional español su jugador franquicia Y que así será Es la voluntad del jugador y no va a negarse a ello Aunque por supuesto van a intentar obtener el máximo beneficio económico posible Además, el tiempo juega algo en su contra Porque conscientes de que Dani saldrá necesitan el dinero para encontrar un sustituto de garantías En definitiva, el fichaje de Dani Olmo por el Barça puede coger velocidad de crucero Por otro lado, los germanos prefieren que el jugador firme por un club inglés o por el Barça La opción del Bayern de Múnich no le seduce por ser un rival directo en la Bundesliga Eso juega a favor del Barça Por otro lado, la opción de Nico Williams parece ahora mismo una quimera Y aunque ambos eran objetivos del club al mismo nivel Desde el inicio del mercado de fichajes Ahora la prioridad tiene nombre y apellido Dani Olmo El Barça va con todo a por él El delantero quería elegir el proyecto en el que se siente más querido Y cuyo proyecto sea atractivo y potente Ahora el club blaugrana ha agarrado el guante Y va a intentar moverse muy rápido para cerrar su fichaje lo antes posible El jugador tendrá siempre la última palabra Pero las posiciones entre todas las partes están hoy mucho más cercanas de lo que eran ayer Pues bien, el fichajazo de Dani Olmo está al caer Y puede que el Barcelona anuncie su fichaje en esta misma semana Y ahora seamos con el temazo principal Como sabemos la relación entre Julián Álvarez y Pep Guardiona va de mal en peor Incluso muchos afirman que está prácticamente rota Y todo empezó con las declaraciones que hizo la araña Álvarez Con su selección argentina en los Juegos Olímpicos de París Insinuando que no está a gusto en el Manchester City Y que a lo mejor va a cambiar de aires esta temporada Vamos a recordar ahora lo que contestó Guardiola a la araña Por esas declaraciones Vamos a por ello Pues bien, Guardiola contesta a Julián Álvarez El resto también quiere jugar los partidos importantes En la previa del amistoso del Manchester City frente al FC Barcelona El técnico de San Pedro habló sobre las declaraciones de su jugador Acerca de su futuro en el club inglés Todo apunta a que este verano habrá caso Julián Álvarez en el Manchester City En medio de los Juegos de París 2024 El argentino fue preguntando en rueda de prensa sobre su futuro Y la araña fue bastante tajante El delantero de 24 años declaró que Cuando terminen los Juegos me pondré a pensar tranquilo Que es lo que quiero para mí Julián quiere contar con más minutos y más protagonismo Algo que parece difícil de asegurar En una plantilla de tanta calidad Como la de los Sky Blues En la rueda de prensa previa al amistoso Entre el City y el FC Barcelona en Orlando El entrenador Citizen Pep Guardiola Habló acerca de las declaraciones de su jugador Y se mostró bastante claro sobre ellas Aseguró que su agente tendrá conversaciones Con el director deportivo del club Chiqui Vigilistein Tras los Juegos Pero que no pienso en sustituirle Sabía que había dicho que se lo pensaría El técnico reconoció Que pese a que el jugador Fue uno de los futbolistas Con más minutos en la plantilla En la pasada Premier League Julián quiere participar En los momentos más relevantes de la temporada Sé que quiere jugar los partidos más importantes Pero los otros jugadores también Tenemos 18 o 19 jugadores en la plantilla Que quieren hacerlo Declaró el desampedor Pese a reconocer que le gustaría que continuase Guardiola volvió a hacer alusión A los minutos con los que cuenta el jugador Julián jugó mucho ¿Quiere más? Está bien Por eso que lo piense Cuando lo haga nos informará Concluyó el técnico Mientras tanto Argentina Continúa centrada en los Juegos con Julián Como uno de los máximos referentes Si todo va bien Para el albiceleste El futuro de la araña No podrá solucionarse Hasta principios de agosto Fecha en la que termina El fútbol olímpico Habrá que ver Si club y jugador Llegan a un acuerdo O si por el contrario El ariete Termina abandonando el equipo Por el momento El Atlético de Madrid Ha sido el único club Que se ha interesado En su contratación Y habrá que estar atentos Si tras estas declaraciones Más conjuntos Preguntan por él Si el City Lo termina dejando salir Se espera que sea Por una cifra Que ronde Los 80 millones de euros Una cantidad Que no muchos Podrán pagar Y ojo Esto no se quedó aquí La araña Volvió a contestar A Pep Guardiola Y le dijo esto Pues bien Julián Contesta a Guardiola El delantero Ha respondido A su técnico Al finalizar El partido Ante Ucrania Hacer un balance Post-temporada Es algo lógico Declaró A un medio deportivo Muy importante Está más que claro Que Julián Álvarez No va a seguir En el Manchester City Esta temporada Atención Noticia bomba De última hora Una fuente deportiva Muy importante Acaba de asegurar Que la araña Álvarez Ha dicho textualmente A Pep Guardiola Que no quiere seguir En el Manchester City Y que tampoco Quiere jugar En el Atlético De Madrid Esta temporada Su gran deseo Es ser Nuevo jugador Del Barcelona La misma fuente Afirma que Julián Álvarez Ha dicho A sus compañeros De la selección Albiceleste Que tarde o temprano Va a jugar En el Barça Y la misma fuente Bahamas Confirma Que después De vender A Ansu Fat Y Vito Roque El Barça Va a ir A por todas A cerrar El fichaje De la araña Julián Álvarez Estaremos Atentos A los acontecimientos Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos Julés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos Adiós